Para mi papá, Juan Bujero. Por ser hoy el día del padre, entré en un lugar a buscarte un regalo. Quizás sería una camisa, un shorts, un perfume. No lo sabía. Solo sabía que quería algo especial. De pronto vino a mi mente todo lo que vale para mí. Y me di de cuenta que lo que había en ese lugar era muy poco para ti. Fue entonces cuando pensé que el mejor regalo que podía darte era decirte cuánto te quiero. Por eso hoy mi regalo no lo busqué en una tienda. Si no es mi corazón. Y mira todo lo que encontré para ti. Primeramente vi que hay una admiración muy grande para ti. Porque has sido un gran padre. Y un buen amigo también. Igual vi un enorme agradecimiento no solo por darme la vida, sino por lo que me has dado los mejores recuerdos que tengo. Como cuando en mi niñez, tuve una niñez muy feliz. Y en mi juventud me diste la oportunidad de decidir mi futuro. Quizás no lo has hecho de la mejor manera, pero estas experiencias son las que nos hacen crecer. Siempre has estado cerca para ayudarme cuando necesito y eres muy bueno. Me has dado mucho papi y yo te he devuelto muy poco. Por eso hoy quiero devolverte aunque sea un poquito de esos momentos que tú me has regalado. Papá, no sé si lo merezcas, pero de cierto digo que tengo el mejor papá del mundo. Gracias. 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 Gracias.